¡Suscríbete al canal! Este es el de las armas que nos quedaba de la temporada 1 Que es la katana Y vamos a entrar en el juego y vamos a ver que es lo que nos piden para desbloquearlas Y vamos a probarla en partida a ver si vale la pena cambiarla por el cuchillo o no ¡Vamos allá! Y bueno señores aquí estamos con la nueva arma Que la llaman Waki Shaki Shashi ¡Su puta madre! Bueno la katana todos nos entendemos Y lo que nos piden es con el cuchillo de combate equipado Ejecuta dos remates en 10 partidas diferentes Pues directamente son dos rematitos por partida con el cuchillo Y eso había que hacerlo 10 veces Sinceramente esto me salió toda la primera Yo creo que de todas las armas ahora mismo es la más fácil de desbloquear Y yo les aconsejo que entren por ejemplo a un punto caliente Que todo el mundo va a ir a ese punto Y tú por los alrededores te das una vueltita Y saca por ahí algún que otro coge Así que bueno señores ahora bien vamos a ir a partida Y vamos a ver cuánto pesa esta arma Cómo equipar porque claro la tenemos equipada Y ven que perdemos alcance por ejemplo con el mazo Y aquí perderíamos también alcance con el cuchillo Pero bueno vamos a entrar y vamos a comprobarlo en partida Y bueno señores yo les he ido a una partida a tope Ya que salen bastantes zombies rápidos Y vamos a ver la diferencia Y vamos a reaccionar juntos A ver movimiento Bastante rápido la verdad Con la katana no es arma de roste Uh apuñalar Uh y tiene distancita eh Uh señores Esto comparado con el cuchillo Eh si eh Bastante bastante Por ahora bien vamos a seguir un poquito más A ver esa sensación que nos da Pero por ahora lo que nos da es A mi por lo menos me da muy muy buena sensación Es que coge Ey coge distancia Coge distancia eh Mire No te tienes que acercar tanto Y encima noto Un mínimo de ligereza ¿Vale? En el movimiento Está más cómodo Si es verdad que es una pena que no cojas A lo mejor dos zombies a la misma vez Pero es que ya era mucho pedir No no la verdad que comparado para ponerme el cuchillo La verdad Que Me ha sorprendido Me ha sorprendido eh Me ha sorprendido eh Me ha sorprendido eh Por la katana Si tienen mi visto bueno ahí Y déjenme lo que ustedes piensan En los comentarios Y como siempre señores Es sexy like Suscríbete Y nos vemos en el próximo día Chao mi gente Y dale papi Yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters En este juego somos dos gamers Yeah Y dale mami Yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters En este juego somos dos gamers Yeah 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 You